Somos el nuevo equipo de cirugía general y digestiva de Policlínica de Puzcoa. Lo integramos tres miembros, el doctor Enrique Navasquez, el doctor Javier Murguitio y yo que soy el doctor José Luis Elosui. El concepto de cirugía general, pues bueno, ya nuestra especialidad se denomina cirugía general y digestiva. En nuestro ámbito de actuación sobre todo se refiere al aparato digestivo, incluso desde la, prácticamente desde la boca, es decir, desde el esófago hasta el ano. Una rama también que está surgiendo dentro de la cirugía general y digestiva y que hoy en día tiene auge es el tema de la cirugía metabólica, o que la gente conoce como el tema de la cirugía de la obesidad, en el que también nos encontramos actualizados. Y por último, fuera de nuestra especialidad, aunque siempre lo hemos realizado los cirujanos generales, está la cirugía endocrina. Es decir, todo ello que sería lo que se conoce probablemente, pues el bocio, las suprarrenales, etc. Bueno, realizamos todas aquellas patologías que entran dentro de nuestra especialidad. Preferentemente en la cirugía colorectal, porque el cáncer de colon es hoy en día muy prevalente, pero también hacemos cirugía esofagástrica, cirugía hepatobiliopancreática y de pareja abdominal, hernias, etc. Todo esto, pues dentro de un contexto de la cirugía mínimamente invasiva, que hoy en día tiene un gran auge, incluso dentro de la cirugía, con la cirugía robótica. La cirugía mínimamente invasiva se encuentra en fase de evolución, pero también tiene ya resultados contrastados. La cirugía convencional implica hacer grandes heridas para acceder adentro del cuerpo. La mínimamente invasiva accede a través de pequeñas heridas. Hoy en día la mayor parte de las intervenciones se hacen ya, o se pueden hacer a través de heridas pequeñas. Eso no quita que hay pacientes que todavía requieren cirugía más amplia, de acceso más amplio. Pero es una realidad y también es algo en evolución. Uno de los avances dentro de la cirugía general ha sido la cirugía mínimamente invasiva, como habéis comentado previamente. Y dentro de esta cirugía mínimamente invasiva, quizás el siguiente salto cualitativo ha sido la cirugía robótica. La cirugía general se entiende y tiene dos campos. La cirugía digestiva y la cirugía endocrina. Dentro de la cirugía digestiva hay personas que se dedican más a un área anatómica que a otra. Los tres complementamos los tres campos. Bueno, el doctor Elosegui y yo nos dedicamos más a la cirugía gastrointestinal baja. El doctor Murgoytio alta y la endocrina, pues yo tengo una experiencia amplia, previa de haberla realizado. Hemos elegido Policlinica de Ipudjoa porque es un lugar de la medicina privada con mayor prestigio y excelencia en los tratamientos que realiza dentro de la provincia de Ipudjoa, incluso yo diría que en el país vasco. Por ese mismo motivo hemos venido a Policlinica y la acogida que hemos tenido ha sido muy positiva y muy buena. Por lo cual estamos muy satisfechos con todos. Gracias.